¿Qué onda, paisanos y paisanas? A todos aquellos que a través de las redes sociales nos siguen, a través de las redes sociales comparten siempre y están al pendiente de lo que pasa con mi persona, con nuestros proyectos, con nuestras estrategias, con todo el periodo que fui presidente municipal, con todo el periodo que duró la campaña, pues hoy quiero compartirles información porque, bueno, pues han estado al pendiente, preguntan con justísima razón en Zitácuaro y en el país se vivió una gran, gran elección y el día de hoy pues dimos un paso determinante en este proceso electoral. Como todos saben, el primero de julio la gente de nuestro país de manera gigantesca decidió darle una vuelta de timón determinante al rumbo que el país llevaba o lleva hasta el día de hoy. En la búsqueda de la esperanza, en la búsqueda de construir un país que cuide a los más vulnerables, que cuide a los que más lo necesitan, que procure a los grupos vulnerables y que tenga y nos brinde una mejor seguridad integral a lo largo y ancho del país. Mejores condiciones de vida y salir de una vez por todas de ese espacio de corrupción que nos ha puesto en los primeros y deshonrosos lugares mundiales de corrupción en nuestro país. Pues así como en el país, en Zitácuaro, Michoacán, la gente decidió de manera mayoritaria que Andrés Manuel López Obrador fuera el próximo presidente de México para el próximo periodo, periodo para el próximo sexenio. Así también mucha, muchísima de esa gente decidió que yo siguiera siendo el presidente municipal. Así terminamos la jornada del primero de julio, ganando la elección. Después, por ser una elección tan cerrada, por ser una elección que tenía una diferencia de votos tan pequeña, solo 176 votos en los más de 60 mil votos emitidos, pues la ley decía que había que contar voto por voto y casilla por casilla. Así se hizo en una jornada de escrutinio y cómputo que duró desde el miércoles 4 de julio hasta el mismo sábado 8 de julio, 7 de julio. A las 4 de la mañana se terminó la jornada de escrutinio y cómputo, donde las autoridades electorales, donde los partidos políticos, todos incluidos y bien representados, cuidaron la elección y realizaron un conteo voto por voto y casilla por casilla. Ahí mismo volvimos a ganar. Sin embargo, siguiendo las alternativas que plantea la ley y el derecho, la candidata que quedó en segundo lugar presentó unas inconformidades aquí, en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que versaban básicamente en que yo había desfilado en San Miguel Chichimequillas. Ese era el argumento, que en el día 1 de mi campaña había desfilado yo en San Miguel Chichimequillas y que eso había cambiado el sentido de la votación. Pues bien, yo siempre respetuoso de la ley, siempre respetuoso de las normas, siempre respetuoso de nuestras instituciones electorales que dieron la nota. La verdad es que hicieron un gran papel en esta elección que eligió presidente de la República, gobernadores, senadores de la República, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales a lo largo y ancho de nuestro país. Bueno, pues el día de hoy quise yo transmitirles en vivo a través de este canal la votación, el sentido de la votación, la discusión, cómo los magistrados posicionan, cómo los magistrados argumentan, cómo se basan en la ley para tomar determinaciones, cómo toman toda la información que se les manda, toman todas las pruebas que tienen y después de ahí determinan. Como ustedes saben, hace unos minutos, porque aquí les transmitimos todo el proceso, acaban de determinar que la elección favorable hacia mi persona, hacia Carlos Herrera Tello, para el periodo 2018-2021, se mantiene. Es decir, por encima de algunos argumentos, de forma, dicen los abogados, porque no había ninguna denuncia sobre alguna de las casillas, es decir, solo se estaban narrando supuestos incidentes con los que decían que yo me había hecho más popular o que había ganado más votos. Bueno, pues hoy el Tribunal Electoral, con toda claridad, de manera colegiada, dice que se respeta esa diferencia en favor de la propuesta que encabezó su servidor, Carlos Herrera Tello, y por lo tanto seré alcalde para el periodo 2018-2021. Mi agradecimiento a todos y todas las ciudadanas que han estado al pendiente, a todos aquellos que votaron por mí, a los partidos políticos que me postularon, a Acción Nacional, al PRD, a Movimiento Ciudadano, y también, por supuesto, mi reconocimiento a todos aquellos que no votaron por mí, a los otros candidatos, y de manera muy especial a la candidata Rosy Salinas, pues mi mano extendida para buscar las mejores opciones para Zitacuero, Michoacán, para tomar todo aquello que ella planteó en su campaña y que fuera posible realizar en favor de las y de los citacuarenses. Es momento ya de dejar las elecciones atrás, ya pasó. Presentamos una propuesta que fue exitosa. El segundo lugar presentó una propuesta que, muy respaldada por ese ánimo nacional, por ese gran arrastre que tuvo Andrés Manuel en todo el país, pues casi, casi llega a la presidencia municipal de Zitacuero. Nada empieza y nada termina con una elección, así es que seguiremos trabajando en lo que queremos, seguiremos trabajando en la búsqueda de ese Zitacuero feliz, de ese Zitacuero seguro, de ese Zitacuero con fuentes de empleo. El total respaldo, por supuesto, de su servidor como presidente municipal a las políticas públicas que está planteando el hoy ya presidente electo de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, porque en la medida en que le vaya bien a Andrés Manuel al próximo presidente de México, le irá bien, por supuesto, a todas y a todos los mexicanos a lo largo y ancho del país. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron al pendiente, muchísimas gracias a todos los que le dieron seguimiento. Quise aclarar el día de hoy con evidencias, con hechos, con pruebas, cómo funcionaron y cómo sucedieron los hechos. Les mando un abrazo grande, sincero, cariñoso, con mi agradecimiento. Y recordemos, nada al margen de la ley y nadie por encima de la ley. Ánimo, paisanos. Hasta luego y muy buenas tardes. Gracias. Gracias.